La nueva matrícula consular que inauguró el gobierno de Honduras es además una especie de tarjeta de identidad, la cual busca beneficiar a 150 mil hondureños en los Estados Unidos. Para la vicecanciller de Honduras, María Andrea Matamoros, la matrícula consular es una útil herramienta para los menores de edad que viven en esa nación norteamericana. Bueno, es una identificación oficial emitida por el gobierno. Actualmente nuestros compatriotas únicamente cuentan con el pasaporte como forma de identificación. Sin embargo, recordemos que por ser un documento de viaje también tiene otros requisitos más complejos y no todos nuestros compatriotas que están residiendo en los Estados Unidos pueden obtenerlo. Así que este es un documento más fácil de portar, un documento mucho menos costoso, cuesta 25 dólares, que es menos de la mitad de lo que cuesta un pasaporte. Se podrán beneficiar miles de jóvenes que no han podido tramitar su pasaporte, que son menores de edad y por no contar con la autorización de los padres no tienen ese documento. Sin embargo, la matrícula consular no requiere de la autorización de los padres y por lo tanto niños, niñas, adolescentes podrán obtener este importante documento. Ese es un documento oficial emitido por nuestro gobierno, por lo tanto no requiere de la aprobación o la autorización o validación por parte de las autoridades estadounidenses. Mientras que para los hondureños que ya tramitaron este documento, la matrícula consular les traerá una serie de beneficios a la hora de realizar trámites en diferentes instituciones en los Estados Unidos. Bueno, bien emocionada y agradecida por el consulado que me ha permitido ser la primera en obtener la tarjeta de identidad del consulado. Sí, la verdad que sí es difícil porque uno va a querer sacar una cuenta de banco y no tiene un documento que le pueda ser aceptado en el lugar donde uno va a pedir una cuenta de banco o algo, entonces este documento le puede servir para eso. Pues me parece que va a ser un gran documento para nosotros los hondureños que pues a veces algunos no tenemos un documento pues de Honduras acá. Pues estoy muy contenta porque así nuestra gente va a poder salir de la penumbra y que no se olvide del proyecto DACA, de los jóvenes que apoye ese proyecto. Es muy importante para toda esta juventud que quiere salir adelante y no puede. Los requisitos para acceder a este documento son ser hondureño, residir en los Estados Unidos de América, haber realizado su cita en el sitio web www.citaconsular.com y pagar los 25 dólares que cuesta la matrícula consular. Esta matrícula consular cuenta además con los más altos estándares de medidas de seguridad, entre los que destacan microtextos, luz ultravioleta y relieves y es un documento aceptado por Estados Unidos. Este proyecto fue ejecutado por Canadian Backnote que cuenta con más de 119 años de experiencia en el suministro de tecnologías en sistemas de identificación alrededor del mundo.